Un saludo cariñoso a nuestra querida comunidad Cabo de Horno. En este mes de julio, en que celebramos a nuestra Reina y Patrona de Chile, la Virgen del Carmen, le solicitamos una vez más a la Madre de Dios su protección en estos tiempos de dolor y de pandemia. Virgen del Carmen, Reina y Madre de Chile. Acudimos a ti hoy como... Tus amados hijos. Te pedimos interceder por nosotros como el Sintenio de Bajo de Canadá. Rueda por cada uno y opten para nuestro mundo, nuestro país, nuestras familias. Toda nuestra comunidad Cabo de Horno, la protección de Dios. Para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad. Ponemos en tus manos a los que ya están afectados. Te pedimos que les concedas la gracia de la sanación. Escucha a los que son vulnerables y a los que son peligrosos. En este tiempo de dificultad y prueba, enséñanos a amarnos a unos a los otros. A ser pacientes y amables. Ayúdanos a llevar la paz de Jesús a nuestra tierra y a nuestros corazones. Amén. Madre de misericordia, Madre de los Salvador. Madre de misericordia, Madre de los Salvador. Amén. Madre de misericordia, Madre de los Salvador. Ven y reina, Madre de Dios, reina y Madre de la creación Ven y reina nuestro corazón, para que venga el Señor Ven y reina, Madre de Dios, reina y Madre de la creación Ven y reina nuestro corazón, para que venga el Jesús, el Señor Madre del buen consejo, ideal de santidad Reina del Santo Rosario, enseñamos a rezar Madre Inmaculada, Madre de la creación Ven y reina la sombra de los cielos, llévanos tu motivo a Dios Ven y reina, Madre de Dios, reina y Madre de la creación Ven y reina nuestro corazón, para que venga el Señor Ven y reina, Madre de Dios, reina y Madre de la creación Ven y reina nuestro corazón, para que reine Jesús, el Señor Ven y reina, Madre de Dios, reina y Madre de la creación Ven y reina, Madre de Dios, reina y Madre de la creación